Música Bueno chicos Perdón, perdón Bueno chicos, pues hoy nos encontramos en Halo 5 Guardians en Super Fiesta Tenía pensado subir dos partidos de Rainbow Six Pero es que la verdad no encontré ninguna más o menos decente para jugar Así que pues decidí Venirme a Halo y grabar una partidilla aquí Matamos a este Bien Tomamos su rifle, vemos que me sirve más Bastante más que este Ok Ok, no se murió Le di un disparo a la cabeza y al parecer no se murió Pero bueno, vamos bien de momento He matado solo a uno Pero no me preocupo porque ya en A lo largo de la partida iré matando más Tiene que equipar la R o mejor este rifle brut que hace mucho más daño El muerto se mató él solo prácticamente Quiero matar desde allá, pero Lo que no sabe es que A veces nos blanqueaba Ok, tenía Río de Urs creo, no sé No, resplandó ahora algo así No, no recuerdo bien como se llama eso Ok, esto mata Ok, da 3 Como el Banshee Ultra O sea, da un disparo y Se dispara 3 veces Y muerto Doble muerte Perfecto Entonces ya lo hemos marcado No, no se murió Bueno No sé que incoherencia salga de aquí Pero Normalmente Bien Aquí granadas están más buenas Lo están aventando ahí La verdad Todo lo que es explosión Lo están aventando muy bien Bueno Me ha dado la cabeza Tenemos que ir a montar De otra forma No va a pasar nada bueno En esta partida Así que Bien Ok, ¿Dónde salió ese? No puede ser que No, mira es que ha respawneado Ahí, si ha respawneado Ahí, en serio L5 ya Dando de la pena Vamos a dar cuenta De que lo vamos siguiendo Muerto este Tonto de mi Que me quedé Enfocando con la espada Y no hice el toaster Y tenemos Láseres en línea Así que Muerto este Muerto ese Muerto ese Muerto Perfecto y Tengo la oportunidad Muerto Perfecto Me tengo que gastar Todo este láser completo Yo solo Para Haberlo utilizado bien Muerto Me ha pegado la granada No puede ser He matado 13 Más que Todos En la partida Y aún así Vamos bien O sea Mi equipo No está jugando Muy bien Solamente Llevamos Llevamos de diferencia Dos vacas Pero Ya salgo Compañero Déjame No puede ser Que me estorbo Si yo Debo estorbo También Toma Bueno Me he pasado Ahí un poco Porque no Recuerde Que es De mi equipo Y tengo que Martillo El tartarus Casi Me da Eso Muerto Ok Casi No lo libramos Tengo que ponerme En una zona Donde no me vean Muy bien Para Puedo utilizar El sniper Muerto Ese Y muerto Este Bien No sé Que arma Era esta De acá De un rayon No sé Por qué No se Murió Y aparte No sé Por qué No disparó Rápido Que normalmente Es lo que pasa A ver Vamos a poner Aquí Así que Pueden estar Flanqueados No puede ser Solamente Yo Tan manco La sensibilidad La siento Un poco Baja La voy a subir Un poco También es verdad Ok No veo Nada De momento He estado Fallando Bastantes Tiros Y eso Es más Obvio Me estoy desesperando Un poco Ya que estoy muriendo Bastante Y ya no he matado Nada Me espera La respuesta Ya me ha emocionado Muerto Tartarus En serio Bueno Por lo menos Ya lo matan Tienen Tartarus No tengo Este Ok Está arriba Pensé que estaba Bajo Solo Tenía una oportunidad Y la he aprovechado Bien Muerto Y yo también Pero bueno Estuvo bien Lo van ganando aún Si me mato Un poco más Si me pongo Las pilas Para matar Puedo hacer Que eso cambie No puede ser Y me ha dado Yo solo Bien No sé por qué Dispara sola Esta cosa Bien Muerto Y yo también Estoy desesperando Un poco Ya que no me están Dando armas Muy buenas De hecho Al enemigo Creo que ya le dieron Bastantes Tartarus O no sé Si es al mismo Muerto Tomamos su espada Porque me sirve Mucho más esto Que lo que llevo Actualmente Perdón Toma Toma Que se me mata eso No se murió Ok El Tartarus Tiene como un Sobrescudo adicional Que no sabía Pero ahora ya sé Si Creo que la única Forma de matarlo Rápidamente De un solo tiro Es Que tienen la Spanker Y no lo utiliza Bueno ya lo utilizo Vamos bien Solamente que hay que Morir menos Y matar un poco más No voy a llevar esto Ya que es mejor Que el aguitoñador O eso que tengo Pensado yo Cadáver Voy para acá Ahí está Muerto este Muerto ese Después de las dudas Nos llevamos un Raygon Siempre Solamente Me quedan tres balas Aunque nunca Las termino de utilizar Si le salgo Estoy muerto Se nos dan bien Aquí tenemos Alguien hacia abajo No le di Nada Voy a llevar Este latigazo Que es mucho más rápido Recargando A ver O sea El tipo de De Spar No se tarda nada Muerto 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 Bien Ok Así se remonta Una partida Ni siquiera Cuéntame Cuando remontamos Pues bueno La verdad Ha estado muy buena Esta partida Y si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Para más contenido Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima Ok Me cargué 28 Y morí 16 Nada mal Pues bueno Y ahora si Me despido Y hasta la próxima